Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Maya, borró después su publicación, sin embargo, no se salvó de las críticas en Twitter denunció la situación de los manatíes en Tabasco ante el titular de la Semarnat, Rafael Pachiano, y la Procuraduría Federal del Consumidor. Lamentable escuchar a Rafael Pachiano justificando la muerte de tanta fauna en Tabasco y negar que no hay contaminación en los ríos por parte de Pemex cuando estudios demuestran lo contrarios, expresó.Más tarde, lanzó otro tuit, Bienvenido a las críticas, asumo que no nadie comete errores. ¿Qué les parece si le damos más importancia a la muerte de los manatíes y a la contaminación de las aguas? Realmente preocupante esta especie en peligro de extinción, se encuentra amenazada en la zona de Los Naranjos y Vitzales en Macuspana, Tabasco, luego de que el mes pasado reportaran la muerte de al menos 55 ejemplares debido a que se encontraron contaminantes en el agua de la región. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Profepa, confirmó una serie de muertes de estos animales desde el 18 de mayo y hasta la fecha no han identificado la causa de los decesos.